Que Patricia Bullrich haría un acuerdo con los libertarios, en realidad ya está adentro, y sería uno o dos el tándem Patricia Bullrich y el segundo o la segunda que pongan en carrera en senadores el año que viene. Ustedes me dirán, ¿dónde entra Lustó? Bueno, ahí hay otro punto. El segundo, o sea, el que gana, y ahora me están diciendo que la fórmula que presentaría el mundo libertario en el 2025, porque lo están empezando a testear, está cerca de los 50 puntos en capital. Atención, señoras y señores, Fantino tiene un bombazo que deja toda la política preocupadísima. Hoy con Bordet, ya no es Bordet, el comandante de Ríos es Frigerio. ¿Qué me dicen? Están ahí. Y otra cosa que también me cuentan, que Camao Espínola quiere ser gobernador de Corrientes el año que viene. Les cuento esto, el año que viene hay elecciones en Corrientes. Che, déjenme terminar porque si no me dan el predictivo. El año que viene hay elecciones en Corrientes. Y Camao Espínola quiere ser o se postula para ser gobernador de Corrientes, o querría postularse para gobernar Corrientes. Me cuentan que habría una oferta o habría una especie de ofrecimiento o de charla con el kirchnerismo para darle apoyo en la campaña o para darle apoyo político a Camao a cambio del voto negativo. O sea, que tire para atrás la ley bases. Me cuentan también que lo está pensando Espínola, que lo está analizando. El otro también. Pero son dos votos medios picantes que hoy por hoy estarían volteando la ley, no sé si esos dos y otros más, pero estarían volteando la ley en senadores. ¿Por qué lo nombré a Lustó? Atención con Lustó, el dato que les voy a dar. Así como Mano Mocha, así como Manito Tímida, levantó tres deditos por debajo para votar y después la volvió a bajar, y acá va atado, voy a hacerlo tipo Pagni, pero va atado a las elecciones del 2025. Escuchen esta otra cosa que les voy a contar. Esto es información de la buena también. Lustó entendió que puso en riesgo su capital político jugando abiertamente en contra del gobierno. Entonces no puede volver, no puede retroceder en chancletas porque quedaría peor de lo que quedó. O sea, ya no lo querrían ni los del libertario, como están todos recalientes con él, ni lo querrían los radicales Cambiemos Duros, ni lo querrían si retrocede el mundo K peronista. Entonces, me cuentan que Lustó por debajo, por debajo en los pasillos, desliza y cuenta, y a quien lo quiera escuchar, y creo que lo publicó también en sus redes sociales, che, retrotraigan a diputados, corrijan algunas cosas, y yo la voto. Yo la voto en senadores. O sea, Lustó y unos más, del palo de él, la votarían en senadores. Pero si va a diputados. O sea, para el 25, ya les diría, olvídense, no saquen pasaje a Córdoba porque es casi imposible. Reitero, Argentina, siempre me salvo con esto, Argentina, Argentina. Es como Palermo cuando estaba en el peor momento y lo mataban y después venía así un gol. Argentina, puede pasar cualquier cosa, puede ser que salga el 25, no sé, puede ser. Pero a esta hora, Lustó quiere ayudar y les dice, muchachos, mándenle a diputados, toquen algunas cosas en diputados y las volvemos a tratar de nuevo en senadores. Y ahí te doy el voto. Ligado esto de Lustó, y atentos con esta puerta que les voy a abrir, que hay que empezar a analizar las legislativas del 2025 en Capital Federal. Les ato estas dos informaciones y les ato esto. Que estas informaciones empiecen ustedes también a anotarlas si les gusta la política. El año que viene Capital Federal renueva cuatro senadores. Tres. Tres senadores, perdón, tres senadores. Dos por el que gana, por el que sale, el que queda primero, se lleva dos. ¿Quién sería quien se llevaría dos? Este es un dato que también puede sorprender. A mí me cuentan a esta hora que Patricia Bullrich podría ser primera candidata a senador o a senadora por Capital Federal el año que viene. Un poquito desgastada, cansada y también empezando a ver la posibilidad de ser jefa de gobierno en el 2027. O sea, puso el pecho, se la está jugando toda, sale a trabar con las dos piernas y a romper tibias en el Ministerio de Seguridad, pero es un lugar desgastante, es un lugar con un estrés enorme. Y además hoy tiene muy buenos números de popularidad a Patricia Bullrich y más en Capital Federal. Entonces, ¿qué me dicen? Que Patricia Bullrich haría un acuerdo con los libertarios, en realidad ya está adentro, y sería uno o dos el tándem Patricia Bullrich y el segundo o la segunda que pongan en carrera en senadores el año que viene. Ustedes me dirán, ¿dónde entra Lustó? Bueno, ahí hay otro punto. El segundo, o sea, el que gana, y ahora me están diciendo que la fórmula que presentaría el mundo libertario en el 2025, porque lo están empezando a testear, está cerca de los 50 puntos en Capital Federal. O sea que el que vaya, va Agustín Rodríguez con Patricia Bullrich, Agustín Rodríguez, Patricia Bullrich son senador y senadora a partir del 2025. Va Passet con Ossi, Lescano, Passet, porque esa fórmula se pone, se lleva a dos, se lleva a dos. Vamos al segundo, pone uno. Y ahí el segundo, ese uno que queda, está peleado entre el radicalismo unido a los Lilitos, o sea, Lilita Carrió y al larretismo, que podrían llevar, miren lo que les voy a contar, que podrían llevar a Lustó como candidato. Entonces, Lilita Carrió, el larretismo, etcétera, etcétera, jugando para que Lustó, porque quiere reelegir, porque si no queda fuera de la política, sea senador por la segunda, por la minoría sería. Entonces, cambiemos, perdón, el libertario metería en dos senadores, Patricia Bullrich y uno más, y el segundo sería Lustó. Pero atención, porque entra a tallar también otro nombre, con apoyo de una parte radical inexistente para autodox, pero que todavía sigue haciendo fuerza, y un apoyo muy amplio de sectores populares peronistas, que en Capital Federal no tienen mucha fuerza, pero siempre pechan un poco más, un poco menos, estoy hablando de Leandro Santoro. Entonces, Santoro pelearía el lugar del senador, el segundo puesto, con Lustó. Y acá cierro, por eso Lustó está tratando de ver cómo su imagen la vuelve a transformar positivamente, porque después de la mano tímida, mucho votante, no lo puede ni ver. Y se ve que se dio cuenta, se midió, los niveles de popularidad son bajísimos, era un muchacho que no le iba mal, pero está muy mal en las encuestas, los números le dan, creo que tiene 72 de negativa, es una cosa de loco, lo leí en Clarín el otro día, 72 de negativa, no tengo nada con Martín Lustó, es duro decirlo, pero estoy describiendo la situación. Entonces, esta voltereta, esto del apoyo de Lustó, va en concordancia a la elección del 2025. Ustedes me dirán, boludo, ¿qué estás hablando? Estamos en 2024, entrando en abril de 2024, mayo de 2024. Bueno, ya se está jugando la elección del año que viene. Todos los movimientos que ustedes ven hoy, ya están empezando a ser pensados para el año que viene. Dicho esto, después tengo información, me dicen que el hijo ya está adentro, adentro, y que rebotaría la jueza de Entre Ríos. No pasa, sería un queso gruyere si entra a senadores y a diputados. El kirchnerismo no la querría por algún tipo de conexión con Lorenzetti. A Lorenzetti hay mucha gente que le demanda algunas cuestiones, yo no sé cuáles, yo no sé cuáles, yo tengo una buena valoración de Lorenzetti, de Ricardo Lorenzetti, pero personal, pero no significa nada. Entonces me dicen que, pequeño aviso parroquial, el hijo está adentro, el hijo ya tiene el moño, está adentro. Por más que sigan pegándole, el hijo está adentro, tiene el moño puesto, está adentro, estaría adentro, siempre el potencial. Pero bueno, me interesa esto de lo que les estoy contando, porque estamos hablando de la ley base, Agustín dijo, todo lo que contó Agustín también se cumplió. Agustín, vos Agustín fuiste el primero que dijo, si no ese mayo será junio o julio, fuiste el primero que lo dijo acá. Brillante, hermano. Sí, bueno, porque yo pienso que me parece que mi ley sabe bien qué es lo que quieren los que lo votaron. Y me parece que más allá que él está más permeable, más dialoguista, va a llegar a un punto en el que él no va a transar. Y ninguno de los que queremos un cambio, queremos que trance. Así que, a mí me parece que mayo era una fecha y simbólica. Claro. Pero se puede estirar tranquilamente. A ver, hay un dicho que dice, vos crees que me matás pero te estás suicidando. El hecho de querer estirarle para no sacarle la ley, creen que lo están perjudicando a mi ley. Y en realidad se están perjudicando ellos. Tal cual. Y están perjudicando a la gente. Y la gente se da cuenta de esto. Se dan cuenta de la mezquindad política, se dan cuenta de que están tratando de ver cómo estiran las cosas para ver si en el interín pasa algo. A mí me contaba un cliente muy peronista, muy amigo, pero es un tipo que milita fuertemente y me reconoció algo. Están desesperados. Están desesperados. No saben ni para dónde agarrar. ¿Pero vos qué jugás? ¿A vos te pone bien que estén desesperados? ¿Es una categoría política la desesperación del otro lado de tus rivales? O sea, vos solamente... Es como decir, yo les gano al fútbol a River. Ponéle. Pero también quiero verlo sufrir. ¿Vos lo querés ver sufrir a los rivales? No, no, no es que lo quiera ver sufrir. A ver, si uno toma las cosas en chanza porque también nos divertimos un poco. Pero la realidad es que por ahí de esta desesperación sale una oposición como la gente. Uno no sabe. Una oposición constructiva. Constructiva. Cosa que me parece que es una contradicción. Todavía no nació. No, no necesariamente. No, en Argentina sí. En Argentina sí, pero estamos hablando del mundo... Tenés que darle 30 años, que nazcan ahora y que dentro de 30 años... Pero no cabe duda. El otro día, Máximo Kirchner, alabándolo hablábamos con el Flaco. Eso me sorprendió. A Milen. Me sorprendió. Pero esos son tiros por elevación. Tiros por elevación. Están peleados con Kicillof. Están todos peleados. Lo que pasa siempre cuando perdés, perdés mal y se empiezan a echar las culpas. Agu, no te enojes. Yo no te quiero torear de entrada a 5 y media de la tarde. No te quiero poner mal. No le toques el culo al dragón de Game of Thrones, al peronismo. No digas, están peleados, están muertos, desesperados. Vos le tocas mucho el culo al dragón. ¿Me se llamaba Dracarys? ¿Cómo se llamaba? Drogon era uno. Drogon. ¿Y el otro quién era? Es Máu. Más fácil. No es Máu. Es Máu. Es Máu. Sí. Es Máu. Le tocas el culo a Es Máu. Yo creo que vos le decís dragón. Yo diría Lagarto Juancho. O sea, yo no... Pará. Ya no, dragón, dragón. Pará, pará, pará. No, no es dragón. Es dragón de acomodo. Perdóname un segundito. Perdóname un segundito. Sabés quién era Lagarto Juancho, ¿no? ¿Sabés? Te hago una pregunta, en serio. Vos en vez de dragón, del Señor de los Anillos, lo tildás al peronismo de Lagarto Juancho? Sí, yo creo que están disminuidos hoy. Y mirá que a mí me divertía mucho el Lagarto Juancho. Cuando era chico. ¿Vos no viviste? Está ganado. No, no, me estoy riendo por lo que está diciendo él. Me está respondiendo a un Twitter. Está queriendo, a ver, yo estoy con Alejandro. Vos no podés dar por muerto al peronismo. Porque yo me acuerdo perfecto cuando salió la candidatura de Alberto, que todos decíamos, no, Cristina está acabada, no, esto está terminado. Cuando salió con la candidatura, en ese momento fue la jugada de Maete, terminó siendo presidente el flaco. Entonces digo, no hay que descubrir... ¿Me repetís eso? ¿Cómo fue? Recórdamelo, despacio. En su momento se decía que el peronismo estaba acabado, que el kirchnerismo no iba para adelante y que Cristina no iba a salir, no iba a ser presidente. Uy, no lo fue. Fue vice. Lo presenta Alberto y todos lo tenían por el piso. Y fue una jugada maestra. Brillante, Malé, que lo traigas. Por eso te digo... ¿Puedo contestar a ellos? No, 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 no estoy diciendo... ¿Por qué estamos hablando de otra época? ¿Cómo otra época? ¿Otra época? ¿Hace cuatro años? ¿Hace cuatro años? ¿Cómo otra época? Ok, te voy a explicar por qué. Creo que la otra vez lo dijo el flaco. Aunque Milley, aunque Milley no le vaya del todo bien, esto ya cambió. Y el que venga, así venga del peronismo, no va a ser un Alberto. No, Alberto no hay más nadie. No, es único e irrepetible, es verdad eso, es único e irrepetible. Pero, digamos, el kirchnerismo no va a andar más acá. Olvídense. Pero va a venir, puede venir otra oposición. Perdóname, el kirchnerismo, lo dijiste vos. Yo dije kirchnerismo. Y él habló del peronismo. Se está gestando. Lo había dicho, entre Moreno, entre Mar... De todos esos tres que me nombraste, disculpame. Ninguno es peronista. No, ya sé, pero se te están buscando un líquido. El kirchnerismo no es peronismo. ¿Cuál Terminator es la que está? La cabeza, sin cuerpo, es Schwarzenegger, se calma, se relaja, respira. ¿Cómo se llamaba el modelo de Terminator de Schwarzenegger? El T-800. El T-800. El T-800 se relaja, creo que es la 2. Y de golpe queda la cabeza desmembrada. ¿Te acordás la parte? Se hace líquido, claro. Queda la cabeza desmembrada. Lo mirás vos y decís, bueno, terminó la película acá, qué bueno, maravilloso. Queda la cabeza desmembrada y se empieza a correr un liquidito tipo mercurio cuando se te rompía un termómetro. Y se volvió a armar y casi se lo culea. Entonces vos, Agustín... Pero eso es una película. La realidad acá, la realidad. Esto lo coca, papi. De terror, pero de terror. Pero, Ale, hay un montón de cosas que han cambiado y hay cosas que la gente va a empezar a darse cuenta, aún, aún pos mi ley, te estoy diciendo, que no se puede volver atrás. El peronismo ha sido un retroceso en la historia argentina. Y lamentablemente no lo digo yo, lo dice la realidad. Fue un retroceso. Un retroceso en todo sentido. Cultural, social. Hay varias cosas para tener en cuenta acá de lo que arrancó Ale. Primero, vamos a dejar hablar de una jugada maestra de Cristina cuando dinamitó el kirchnerismo y el peronismo poniéndolo al horto a Fernández que le salió para el horto. Primero, entonces dejemos de alabar la jugada maestra que casi se tiene que ir en helicópteros. Ellos. Ahora, como arrancó Ale, hablando de senadores, sigue siendo vergonzoso su actuación cuando siguen vendiendo sus votos, ¿no? Porque siguen vendiendo por un apoyo de una candidatura, por el otro, por otro apoyito, no sé qué. La verdad, siguen sin tener en cuenta lo que quiere la gente, por una parte. Por otra parte, me parece, y estoy de acuerdo totalmente con Agustín, que es otra época, hay un cambio de época y el peronismo va a quedar reducido si esto sigue así y la gente sigue bancando y obviamente hoy el oficialismo dando muestra de que quiere un cambio real va a terminar siendo una minoría. Pero minoría, minoría. Sí, sí, sí. Sin nada de fuerza. Y eso lo demuestra también las cosas que están haciendo. ¿Qué junior que son? De qué, perdón. De qué hablar, de qué hablar, de qué hablar, del peronismo o del kinderismo. No, yo no voy a subestimar, porque en nuestro sistema, a ver, en nuestro sistema. Subestimen, dale. No, yo no subestimo nunca. Yo creo que tanto, tanto antiperonismo es lo que hace sobrevivir al peronismo. La mona está en modo brillante, boludo, estás en estado de gracia. ¿Cómo es tanto? Tanto antiperonismo es lo que hace subsistir al peronismo. Brillante. Y lo que, lo retroalimenta. La mona, no puede, no, eso, a ver. Bueno, pero te la comparo con otra cosa. Yo te voy a decir la verdad, el antiperonismo no es un antiperonismo ideológico, la verdad. El antiperonismo es, porque el peronismo ha demostrado ser corrupto al 100%, y la gente, no importa si es peronismo, es libertario, es radical, ya no se banca más la corrupción. Bueno, te mostrame un partido político que no sea corrupto. Ah, entonces... Pero no hay un partido político que haya... Pero no hay un partido político... Decime un partido político que no tenga kilómetros. Pero no hay un partido que haya estado tanto tiempo en el poder. Pero yo no estoy defendiendo. Pero, ¿por qué? Bueno, pero eso es preguntárselo a la gente. Yo no lo voté nunca. Yo me dijiste, no hay un partido que no haya estado tanto tiempo... Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, lamentablemente, mucha gente apostó el facilismo, y hoy se da cuenta que el facilismo llevó a un país rico a la pobreza total. Y bueno, Milley arrasaría el año que viene, fíjense, con una Patricia Bullrich como candidata 50% en la capital, que es el distrito donde más le ha costado históricamente a Milley, donde le ha costado el año pasado de todos los distritos, fue donde menos sacó Milley a presidente, y que logre un 50% el año que viene. No solo habla de un gran avance de Milley en la consideración de la gente, sino que también logra esta cuestión de, bueno, quebrar la política. Se terminó Juntos por el Cambio, porque una parte de lo que era Juntos por el Cambio, que sería el pro más duro con Patricia Bullrich, iría con Milley hacia ese 50% y un triunfo avasallante en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, hay que ver cómo se replica en el resto del país, porque recordemos que el año que viene hay que ver quién compite en cada lugar, porque si bien siendo oficialismo es más fácil vincularse al presidente, Milley no será candidato el año que viene, y eso tendrá que ser resuelto con candidatos fuertes el año que viene en cada uno de los distritos. Pero eso preocupa también a Lustó, a Santoro, dejaría al quillenismo y al radicalismo, el quillenismo de buenos y manos modales directamente, porque dejaría a Lustó y el larretismo contra el quillenismo de Leandro Santoro, que tampoco es tan quillenista, es más radical. O sea, todas esas vertientes de extrema izquierda que tiene hoy por hoy la oposición argentina compitiendo y matándose por una banca, porque recordemos que senadores entran dos por la mayoría y uno por la segunda fuerza, y ya está, y se terminó. Después, bueno, tienen los diputados, legisladores, etcétera. Pero, bueno, la gran batalla del año que viene en la capital son los senadores, y tendremos el año que viene una elección muy importante de cara a lo legislativo, porque, además del tema senadores en la capital, tenemos los diputados, se renovarán la mitad de las bancas, por lo cual es fundamental para aprobar todas las leyes y todas las reformas que quiera pasar mi ley a partir del año que viene, porque esta bomba que tira Fantino aterra y preocupa al resto de la política, porque esta alianza de los dos sectores casi con más votos, les diría, sacando lo que es el quillenismo y peronismo, el año pasado era Millet y Patricia Bullrich, que, bueno, Bullrich terminó apoyando a Millet, que eso desembocó en el 55% del balotage, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese 55% que hoy por hoy tenemos a los quillenistas diciendo, no, en realidad no es de Millet y el 55%, porque era un balotage, qué sé yo. Bueno, los podríamos tener graficado directamente en las elecciones legislativas del año que viene, lo cual implicaría un aluvión de diputados libertarios en el Congreso y muchísimos senadores más, así que este golpe político que daría Millet en las elecciones el año que viene, con este 50% que dice Fantino, sería realmente significativo y daría y lanzaría esta disparada a la reelección inmediata de Millet en 2027 sin ningún contrincante serio, porque si Millet gana el año que viene por semejante paliza, llena de diputados y senadores liberales el Congreso, pasa todas las reformas que tiene que pasar y termina recuperando de una vez y para siempre a la Argentina, bueno, estamos hacia un Millet imparable dedicar al 2027, porque habrá una relación completamente directa entre lo que son 2025 y 2027 respecto de, bueno, las chances de que aparezca algún opositor que pueda competir contra él, porque realmente no hay nadie en la oposición que le dé para competirle hoy por hoy al presidente, no hay absolutamente nadie, están vacíos de representación los opositores y eso, bueno, le juega muchísimo más favor todavía al presidente Javier Millet. Así que este bombazo que tiró Fantino de las elecciones del año que viene, de cómo se van preparando, de que Lustoso se dio cuenta que está para atrás y de que Millet está realmente imparable y, bueno, están todos preocupados, la casta, el kirchnerismo, la reta, Lustoso, los radicales, están todos preocupados porque los está pasando por arriba y no le encuentran la manera de contrarrestarlo, no la ven, no ven realmente cómo hacer para frenar a este Javier Millet que está realmente imparable y que está camino, bueno, vamos seis meses recién, ya hablar de una reelección de acá cuatro años es un montón, ya hablar de las elecciones de la que viene es un montón, estamos en un día a día complicado en la Argentina, pero vale la pena, vale la pena analizar porque los políticos también están pensando en eso y están analizando eso y será fundamental la elección del año que viene de cara, como les digo, a pasar un montón de reformas que hoy por hoy están siendo complicadas, fijémonos cómo está costando el tratamiento de la ley bases, así que es fundamental de cara al futuro de la Argentina lo que serán las elecciones del año que viene y este dato que tira Fantino acá, la verdad que va a dejar preocupadísimo, preocupadísimo a más de uno. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas con todo el mundo, tenemos que ir llegando a cada vez más gente, tenemos que ir llegando a cada vez más personas y bueno, estamos cada vez más cerca de los 600.000 suscriptores, así que por favor acompáñame si no querés perderte absolutamente nada de todas las novedades de este gobierno.